Me muero de miedo La luna llena y mi corazón tan vacío Que me hace preguntarme cada día si esto es mío De ser feliz lo veo como un desafío Dado que la tristeza es quien me abraza si hace frío La catedral del mar avivando mis párpados Ahogando las penas en wiki cada sábado Lo que era para mí se ha convertido para dos Yo nací y siento que ya no me queda nada, no Si no fuera por ella seguiría muriendo Cada fin de semana en los bares del centro Lo siento si algún día no te conté a tiempo Que la ansiedad me estaba matando por dentro Llorando en casa mientras me come el rencor Superé las adicciones pero las bajonas no Yo no tengo la fe suficiente pa' creer en Dios Y me cuesta creer en mí aunque no me quede otra opción No puedo seguir arrastrando mi vida a la muerte por miedo Quédate a mi lado porque si te marchas me mueres Y no puedo pensar de un minuto en que si tú te marchas me muero Me muero de miedo Me siento tan culpable y tan dolido que ahora pago hasta los platos de los que nunca he comido Siento que el tiempo es el mejor de los testigos para poder darme cuenta de todo lo que he perdido Perdóname si alguna vez te hice llorar Es algo que nunca me voy a perdonar Y te prometo que si algún día te vas Tu reflejo en mis ojos no voy a olvidar Si te digo que estoy bien te miento Porque cada día estoy peor No sabes lo mucho que siento Refugiarme en pastillas y alcohol Pero salir solo adelante nunca ha sido mi condición No soy capaz de levantarme Siempre me ha comido el rencor Me enamoré de ti al primer minuto Porque supe de sobra que tú eras la indicada Me sacaste del dolor más absoluto Por eso si te vas yo ya no sería nada No puedo seguir arrastrando mi vida a la muerte Por miedo Quédate a mi lado porque si te marchas me muero Y no puedo pensar de un minuto en que si tú te marchas me muero Me muero de miedo Quédate a mi lado y de yo Quédate al fin Gracias por ver el video.